Caja de herramientas. No sé atornillarme a un día de trabajo, ni siquiera clavetearme en la puerta de la cocina, menos, mucho menos, hacer de tuerca que sostenga uno a uno los puntos neurálgicos de la casa. No sé cómo ajustar el alicate de presión para que la llave cumpla como debe. Tampoco sé cómo colocar la hoja de cegueta para cortar mi indecisión, mi duda de si es esta obligación o el oficio que me toca y por la cual mi mujer me requiere diligente y responsable a toda hora. Podría decir, el destornillador no me entiende. La tijera nunca ha tenido buenas intenciones conmigo. Una vez introduzco mis dedos en sus ojales. El mango de la brocha no se ajusta al cuenco de mi mano. Podría decir tantas cosas que son ciertas, pero bien sé que todas estas son excusas. Lo único que te puedo decir, amor, es que a la rosa ni con el pétalo de un martillo.